aguas aguas como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en el primer parque temático del día de muertos en todo el mundo en donde estamos hijo bienvenidos a calaverandia acompáñenlo bienvenidos a calaverandia 2019 altea corp llega nuevamente con este parque temático del día de muertos único en el mundo trayendo nuevas atracciones y mejoras en el servicio calaverandia 2019 promete ser una experiencia inolvidable para ti y para toda tu familia cuando me enteré que si iba a haber calaverandia 2019 me sorprendí mucho y a la vez me puse muy contento bien muchachos ya hemos llegado aquí a calaverandia donde estamos hijo de calaverandia eso ¿dónde estamos mamá? vamos a entrar yo aquí estoy pintado se caracterizó a mi hijo los costos para calaverandia 2019 se dividen en dos igual que el año pasado el boleto general y el boleto VIP el general para los adultos tiene un costo de 495 pesos y para los niños mayores a 4 años tiene un costo de 255 pesos lo que te incluye es esto que estás viendo ahorita mismo y para la sección VIP los adultos pagan 995 pesos y los niños 585 pesos hay descuentos para personas con capacidades diferentes así como también para adultos mayores con el boleto VIP bueno tienes acceso más rápido a las atracciones que hay dentro de calaverandia así como una zona exclusiva VIP donde te puedes relajar puedes pedir comida es una zona de descanso y además te incluye un paseo en trajinera vale muchísimo la pena vean muchachos que bonito se ve está chulo precioso es un show ¿verdad hijo? el estacionamiento es gratuito pero si está sujeto a disponibilidad se encuentra en frente de calaverandia junto a plaza patria este estacionamiento hay que recordar que calaverandia se encuentra en avenida ávila cambacho esquina con avenida patria en la ciudad de zapopan jalisco bien muchachos pues entrando a la zona general están las taquillas ahí luego luego las pueden apreciar y después se pasan para el lado derecho donde ya está la entrada se me hizo muy buen detalle el de la calavera que está ahí casi en la entrada se me hizo de muy buena calidad parece que lo fabricó Pixar junto con Disney no pero se me hizo muy muy padre ese detalle ese lugar para fotos incluso hay muchos puntos para fotos en todo el parque que se me hicieron muy muy bonitos muy iluminados bien hechos de muy buena calidad felicidades amigos lo primero que les voy a recomendar hacer es comprar su pulserita de cashless aquí en el banco van a comprar su pulserita y con esa van a comprar por así decirlo durante todo el parque no se usa dinero en efectivo en el parque solamente la pulserita oigan el tip número 2 que les voy a dar es recorran primero el parque antes que nada recórranlo tómense todas las fotos que quieran y ya una vez recorrido todo el parque una vez conociéndolo ya pueden accesar a x actividad porque al principio todos se quieren formar en una sola actividad y al rato cuando vuelves ya está solo ahí entonces ese es mi consejo número 2 mira muchachos que bonita jaula esa adornado con muchas muchas luces y ahí está el esqueleto de un pájaro un atractivo subconsciente que tenemos todos es de que todo el parque está iluminado con colores de esta época del año colores del día de muertos colores del otoño que es como el morado el rosa el naranja está muy de moda en esta época y es todo el parque está iluminado con estas lucecitas gran trabajo de tecnolight que es quien lleva la iluminación en este parque y pues se ve muy muy bonito muy atractivo muy elegante hola chapolo aquí junto a las trajineras está el grandioso pabellón de moco city esto es algo nuevo que integró calaverandia este año esta alianza con moco city me gustó mucho principalmente a mí que tengo hijos pequeños y seguramente mucha gente que lleva a sus niños a calaverandia dentro de este pequeño pabellón de moco city es como una muestra es como un demo de lo que es moco city podemos encontrar toboganes también mini brincolines columpios también y hay un juego de una pistola láser que apuntas hacia una calavera hacia los ojos de una calavera en donde mi hijo pues por ganar en ese juego le regalaron dos pases para estar en moco city durante una hora muy bien que buena promoción me gustó muchísimo wow que vas a jugar hijo disparo qué es lo que tiene que hacer pero tiene que apuntarle con el láser al ojo y apagar todo significa que ya venció a la calavera ok excelente aquí recargas va y muchas veces hijo muchas veces pégale pégale eso ya va a matar eso uuuh ganaste hijo mira le ganaste la cortesía para moco city como una hora gratis también mi niña se la pasó excelente y eso que tiene dos años nada más mi hija obviamente tienen que estar sus hijos supervisados de sus papás en todo momento mis hijos ya no se querían salir de ahí de lo genial que está esa zona muy bien me gustó mucho este pabellón de moco city mira mi amor te gusta oiga moco city es un lugar aquí en zapopan jalisco muy muy famoso hay juegos para niños y que también pueden entrar los papás de los niños a jugar con ellos a resbalarse en los toboganes es un lugar muy bonito se los voy a recomendar es en plaza patria este bonito recinto para niños tienes que atinar en el ojo al ojo eso bien otra eso escuchen ahí al mariachi muchachos como en Xochimilco, Cancún vean las más traquineras bonitas y con música dentro de todo el parque hay mapas para que tú puedas ver dónde te encuentras tú y cómo llegar a x atracción está muy bien explicado dentro del mapa se ve grandísimo se ve grandísimo el parque pero en realidad está pequeño si alcanzas a recorrerlo todo fácil en unas 34 horas sin problema bueno muchachos ahí están las bebidas las botanas a 30 pesos el fresco que venden 100 pesos, venden cerveza también excelente, ah pues ahí está miren cuánto cuesta este botecito de palomitas bueno me cuesta 100 pesos 100 pesos excelente, gracias aquí está muchas gracias bienvenido a Calabrandia gracias estamos acostumbrados a que nosotros vamos hacia donde está el show y que creen ahora también el show va a nosotros hay una carroza llena de catrines empleados de Calabrandia caracterizados de catrines los cuales van por todo el parque y se establecen en un punto para darte un espectáculo ese detalle está muy bonito muy chido se me hizo genial porque llaman la atención para que se reúnan todos eso se me hizo muy buena idea dentro de lo nuevo de Calabrandia no sean tímidos vengan, vengan, vengan por favor vengan damas y caballeros que nos hagan ahora descarga amigos estamos pasando aquí por la zona VIP familiar esta zona VIP tiene un costo extra a lo que es la entrada o mejor dicho tiene un costo más elevado a la entrada general bueno comprando tu estancia VIP vas a poder accesar más rápido a las atracciones nos asustaron unos cohetes pero nada más muchachos hay cohetes estos cohetes son por el show de alma que lo ponen cada hora a las 8 a las 9 a las 10 a las 11 es el último show de alma para que vayan a verlo un espectáculo en 4d impresionante ahí está la tienda de souvenirs muchachos por si ustedes quieren llevarse un recuerdito de aquí a calaverandia mejoró muchísimo se ve mucho más nice que el año pasado una felicitación a la gente de calaverandia llaveros tazas playeras botes de palomitas ya hay más cosas en las que tú puedes comprar muy muy chidos para que se llevan un recuerdo de calaverandia sobre todo los que vienen de fuera de fuera de jalisco está bastante chido que se lleven un recuerdo de aquí pero nada más la caldera muchachos que excelente se ve esa caldera no les voy a dejar aquí una toma aérea de ésta caldera tan impresionante amigos y esas tomas en drone fueron gracias a albert's r&t drone pueden buscarlo aquí aquí les voy a dejar su página para que ustedes cotizan hasta más en drone se rifa bastante chido síganlo en su instagram y en su facebook amigos y aquí mis espaldas está el maquillaje por si ustedes se quieren poner en la cara pintura para caracterizarse como una calavera como una catrina exactamente entonces hay desde media cara te pueden cobrar media cara en 80 pesos o toda la cara completa en 130 pesos bien amigos aquí hay un letrero donde les dice donde se encuentra cada cada atracción de calaverandia muy útil aquí en medio del parque estamos entrando a la parte que más me gusta de calaverandia que es el limbo lugar donde hay luces de neón y te pueden caracterizar te pueden pintar la cara como calavera pero con una pintura neón de colores para que se vea un efecto bastante chido y también hay juegos para niños esta sección llamada el limbo el año pasado se llamaba zona neón me gusta mucho esta zona sin embargo ahora ya le hicieron como un lugar para puros juegos el año pasado si había uno o dos juegos pero más que nada era para tomarte fotos ahí porque está de fondo como la tierra de los muertos así le había dicho yo el año pasado y ahora hay un nuevo juego que se llama out en el cual lo están viendo ahorita en pantalla muy divertido es un juego inflable también tenemos a la piedra del valor bueno realmente no no se llama así pero yo le puse así porque pues desde unos tres metros te avientas hacia como una especie de brincolín gigantesco inofensivo pero no cualquiera se atreve y nosotros vamos a jugar en la alberca de pelotas amigos esta es la zona de pelotas de los niños está bastante entretenida y ahorita y aquí voy a estar jugando con mis hijos de hecho palo esta alberca de pelotas ahora se divide en dos una es para adultos y otra para niños gracias qué gran acierto fue eso porque en la alberca del año pasado nada más era una sola para adultos y para niños entonces pues un niño si se puede ir hasta el fondo de las pelotas y era muy difícil encontrarlos y no se ponía de pie y alzaba las manos ahora qué bueno qué bueno que ya corrigieron eso porque la alberca de niños ya está pues muy muy bajito y hasta los niños se avientan clavados el millón por lo menos se aventó y qué bueno que habrá espacio para los adultos y para los niños muy bien qué tal está este juego de pelotitas qué tal te lo estás pasando mi amor quieres ir para allá te quieres echar clavado vamos y aquí a mis espaldas muchachos está un calebrije que es la combinación entre calaverandia y alebrije los alebrijes son una parte muy importante en nuestra cultura mexicana y en especial en el día de los muertos entonces estos alebrijes toman forma de muchas cosas por ejemplo ese tiene forma como de un zorro con alas así son los alebrijes muy muy extraños y con colores también muy extraños oigan algo que mejoró muchísimo calaverandia es las filas las eliminaron o las disminuyeron pero gracias gracias por ejemplo para pintarse el año pasado pues si había que esperar fácil una hora y ahora no ahora estaba solo estaba rápido muy bien qué bueno que corrigieron eso y vamos a maquillarnos bien muchachos ya me dejaron como el broma miren el paquillaje aquí en la luz nuevo se ve excelente pero fuera de ella se ve muy muy colorido amigos y volvemos a la plaza de la cruz bienvenidos el área de comida no cambió nada está exactamente igual que el año pasado y mejor no tenían que cambiar nada ahí porque está excelente lugar muy bien caracterizado un kiosco con muchos papeles picados un mariachi tocando en el kiosco para amenizar la noche para sentirte a gusto mientras comes se me hace un gran detalle muy bien no tenían que cambiar nada ahí y no lo hicieron excelente no 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 Oigan nomás esta rola, el guapango, miren Leo ya se compró una manzana, el guapango ya característico de nuestro país. ¿Qué compraste hijo? Una manzanita. Vean nada más muchachos, no podía faltar el pan de muerto aquí en la cena, en la placita. Y aquí está la mesa, vean. Este lugar está inspirado en las plazas que tenemos en todo el país, en los pueblitos, les quedó bastante bonito, bastante detallado este lugar, es el lugar de comida y pues sí se han tocado estar aquí un buen rato. De este lado también hay muchas sillas muchachos, acá está el kiosco y aquí hay sillas también. Y llegamos a nuestra sección, el mundo es pequeño. Hay una lista de Spotify de Calaverandia, se los voy a dejar en la descripción para que la busquen y escuchen todas las rolas de calaverandia. Hay un mini show que se llama Catrinesque. Este show dura aproximadamente unos 15, 20 minutos. No se me hizo que durara tanto como el de Alma, los dos son dignos de ver. Amigos, muy importante, vayan desde que abre Calaverandia, desde las 7 para que alcancen a ver todo, incluidos estos dos shows, que es el de Catrinesque y el de Alma. Tienen que dejar un espacio de una hora para estos dos shows y también otra hora para comer y al resto para estar en el parque. Entonces, entre más temprano lleguen, mucho mejor van a aprovechar. Ahí están los horarios de Catrinesque, que es un show que dan ahí en este mini foro. Ahí están los horarios, martes, miércoles y jueves, de ocho, nueve y diez. Viene sábado y domingo, también. Estamos a punto de entrar aquí al cementerio. ¡Wow! Es un cementerio, dicen, ya interactivo. Vamos a verlo. Dentro del cementerio interactivo hay algunas tumbas que hay un movimiento, por ejemplo, la cruz o, por ejemplo, hay una que lanza así como humo. Y la atracción principal de este cementerio es una capilla en donde entras y hay puros espejos, muy bonitos espejos y luces. Lo están viendo ahorita. Se llama mausoleo o algo así. Y pues no puede faltar tu foto en este lugar. Muy bonito del cementerio. Interactivo. Vean este lugar. ¡Qué impresionante! Impresionante. Amigos, vean este conversote, apenas para mí, que calzo del nueve y medio, casi del diez. Amigos, estamos entrando aquí al inframundo. Vamos a ver de qué se trata eso. Entramos al inframundo y está bastante chido. Lo que más me gusta es que es en un ambiente con luz neón. Está todo oscuro y solamente está ambientado con luz neón. Sobresale mucho tu maquillaje neón para los que tengan. También ahí adentro hay cosas mágicas. Por ejemplo, a las personas que compren el acceso VIP les prestan unas varas mágicas, las cuales durante el recorrido tocan algunos árboles y estos árboles prenden de colores. Todo esto se me hace genial porque es como magia. Es un recorrido con un guía que te está explicando cosas acerca del Día de Muertos, bueno, de esta celebración de los ancestros y todo eso. Y hay así como una especie de lago, como la simulación de un lago verde, neón, con unas piedras en las cuales tienes que cruzar tú. Y si pisas en una piedra y sale una luz azul, quiere decir que tu alma es pura. Y si sale roja, quiere decir que es impura. Y si ves, vean estas luces. Oh, que chico se ve, no manches. Vean, ahí en el piso. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!